Hola, buenos días, mi nombre es José Mauricio Hernández, yo soy médico colombiano, especializado en microbiología clínica, trabajo en el tema tuberculosis, me encuentro aquí en Valencia en el grupo del doctor David Vivas, haciendo una estancia corta en el tema de evaluación económica en salud. En este momento y gracias a la invitación de él, quiero presentarles un proyecto muy interesante que llevamos nosotros en Colombia, que es el proyecto Piraguas. Bueno, ¿qué es Piraguas? Piraguas es un grupo de estudiantes que no se han graduado, estudiantes de medicina y enfermería, que por voluntad propia y dirigidos por un grupo de docentes, somos tres docentes que trabajamos en el tema, hacemos actividades en poblaciones que están dispersas en la zona noroccidental de Colombia. Esta zona noroccidental de Colombia es la región del Chocó, el Pacífico colombiano, una región habitada por unas 400 mil personas, que tiene costas hacia el Atlántico, costas hacia el Pacífico, una zona muy rica en biodiversidad, en agua, en recursos naturales, pero muy pobre en el sentido que no tiene casi infraestructura, apoyo del gobierno central, no tiene servicios sanitarios, no tiene vías. Entonces nosotros decidimos desde la universidad, la universidad en la cual yo trabajo en Colombia, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, desde la universidad crear este grupo y llevamos cuatro años haciendo actividades en las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan esta zona del Pacífico colombiano. Me voy a permitir hacerles una presentación para que ustedes vean qué actividades hacemos y en qué momento alguno de ustedes puede sentir que nos puede acompañar y se puede vincular a esta bonita labor. Aquí vamos viajando, cuando el río está un poco seco, la lancha se tranca en las piedras y hay que bajarse a empujarla. Como les contaba anteriormente, podemos durar uno, dos o tres días de viaje hasta llegar a las comunidades. Vamos siempre muy bien identificados porque tenemos el riesgo de sufrir o de encontrarnos algunos de los grupos armados que existen en Colombia. Ustedes saben, Colombia pues tiene un conflicto armado interno que hay de más de 50 años, hay diferentes grupos armados y ellos generalmente mantienen en la selva. Cuando nosotros vamos a hacer estas actividades corremos el riesgo de encontrarlos, pero vamos debidamente identificados y ellos reconocen y respetan que hacemos una actividad en procura del desarrollo de las comunidades. Siempre cuando llegamos a una comunidad, lo primero que hacemos es una reunión en la que les contamos que somos un grupo de sociedad civil que va a hacer actividades, a compartir algunos conocimientos, a hacer un intercambio de saberes y a apoyar a las comunidades. Y ahí nos dividimos en tres grupos, como les decía, atención médica, educación en diferentes temas y actividades lúdicas. Este es el grupo de estudiantes que tenemos en ese diplomado. La Universidad Pontificia Bolivariana nos dio la oportunidad de que a través de la universidad se va a titular. Estos estudiantes están muy contentos y sienten una solidaridad de decir, bueno, de la ciudad, de tan lejos vienen unos profesores y dedican un espacio con nosotros para enseñarnos sobre hábitos saludables. Este es el afiche con el cual motivamos esta diplomatura. Diplomatura, formación en hábitos saludables bajo el modelo de prevención de enfermedades transmisibles. Trabajamos con ellos en la escuela, hábitos saludables, la adecuada disposición de excretas, lavarse las manos, el manejo del agua potable para evitar enfermedades gastrointestinales. Nosotros vamos y escogemos una de las mejores casas de la comunidad y allá hacemos las actividades, actividades educativas, de consulta médica y actividades lúdicas con los niños. Pues no contamos con recursos básicos como una camilla, con equipos médicos modernos porque estamos en una zona muy lejana, pero no importa, podemos hacer atención médica y podemos brindar ayuda a las comunidades. Esta es una foto de un grupo de niños que vive allí en una de las comunidades indígenas. Son niños que viven felices en su comunidad, necesitan pocas cosas realmente para vivir con lo que tienen, viven felices. Sin embargo, tienen enfermedades en la piel, enfermedades parasitarias. Vemos como este niño tiene seguramente una infección por parásitos intestinales, tipo elmintos y nosotros vamos y trabajamos pues con los niños. Ellos, el acceso al agua es importante mejorarlo. La propuesta que desde la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en Colombia, en unión con el grupo, con el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, es invitar a estudiantes y profesores a vincularse con esta iniciativa de Piraguas. ¿Cuál es la forma de vincularse? Nosotros vamos a dejar en la página web del CIEX un enlace para que las personas encuentren toda la información de Piraguas y hagan propuestas o se unan a algunas de las propuestas que allí estarán inscritas para ir a compartir con estas comunidades y desarrollar proyectos no sólo de salud, de salud, de nutrición, de comercio, de ingeniería, ayudarles a mejorar su infraestructura, proyectos de aguas para ayudarles a manejar el agua, a hacer filtros de agua, a tener un mejor aprovechamiento de sus recursos hídricos, proyectos de ingeniería y de energía, ya que en estas comunidades no se cuenta con el servicio de energía eléctrica. Entonces yo los quiero invitar, estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, a que a través del enlace se comuniquen con nosotros en Colombia, en Medellín y hagamos propuestas conjuntas y tengamos una labor muy importante, educativa y asistencial con estas comunidades del noroccidente de Colombia, del departamento del Chocó. Los espero, pues podremos hacer muchísimas cosas en conjunto, esta gente pues nos está esperando y va a ser, además de algo muy interesante académicamente, va a ser una aventura estar allí en medio de la selva con estas comunidades que viven allí justo en medio de la selva. La intención de grabar este video es motivar a las personas, a los estudiantes y los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia a vincularse con esta propuesta de trabajo. Esta propuesta de trabajo que se llama Piraguas es ir y desarrollar proyectos con comunidades afrocolombianas e indígenas en la zona del Chocó. Vienes de hablar con el Departamento de Cooperación Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia y te han dicho que ya se abrieron vías de cooperación, pero desde Valencia no marchó ningún estudiante. ¿Por qué crees que se debe, a qué se ha debido eso? Yo pienso que anteriormente lo que me explicaban es que de Colombia vienen más estudiantes, pero quizás los estudiantes de la Universidad Politécnica no vieron un interés en viajar específicamente a Colombia, a esta zona del Chocó, quizás porque no tenían la información completa de qué iban a hacer, qué les puede proporcionar la Universidad Tecnológica del Chocó, que fue en ese caso quien tuvo un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia. Pero la Universidad Politécnica de Valencia está dispuesta a pagar el viaje, está dispuesta a cómo puede ayudar la Universidad Politécnica a los estudiantes. Lo que he escuchado hoy en la Oficina de Relaciones Internacionales es que existe voluntad política por parte de las directivas de la Universidad en apoyar estudiantes que vayan a estas comunidades y realicen actividades relativas a su proyecto de grado, a alguna materia que estén viendo. Entonces existe la posibilidad, si se hace una propuesta y se presenta a la Universidad, de ir allí y desarrollar una tesis o una tesina de grado en temas de agua, de comercio, de manejo de la energía, en temas de salud, de nutrición. ¿Y la propuesta qué la tiene que hacer? ¿Vosotros desde Colombia o el mismo estudiante puede proponer alguna actividad de desarrollo allí? ¿Es mejor que se sujeten a las prioridades que vosotros conocéis? O acláranos eso un poco. Yo creo que las dos vías están abiertas. Por una parte nosotros ya tenemos una línea de trabajo que es en salud, hacer atención médica de primer nivel de complejidad, es decir, atención primaria en salud y hacer educación en temas relativos a la salud. Esas son los, digamos, las dos líneas que nosotros hemos venido trabajando. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora. Pero las puertas están abiertas y allí realmente está todo por hacer. Es importante diseñar mejores vías para, o mejores mecanismos para transportar sus recursos por el río, como por ejemplo, mejorar sus embarcaciones. Porque ellos, ¿cómo ganan dinero? Ellos cuando viven en su comunidad no utilizan el dinero. Ellos viven tranquilos en su comunidad, pero periódicamente algunas comisiones de las comunidades cortan madera o recogen algún plátano o algún mineral y se trasladan a los municipios. En ese traslado se pueden tardar dos, tres, cinco días y van y hacen un trueque o un intercambio. Entregan un poco de madera y recogen arroz, algo de telas para hacer su ropa, sal y aceite. Básicamente eso es lo que ellos salen a comprar en los municipios. Y regresan a su comunidad con el material. Entonces, de esa forma consiguen algo de dinero. Pero en las comunidades no circula el dinero. Entonces, ¿qué importante sería apoyarles a valorar la madera que tienen, a identificarla mejor, a transportarla y a venderla? Eso sería un proyecto supremamente interesante. ¿Por qué tú crees que podrían ganar más dinero del que están ganando? Yo creo que enseñarles a ellos a comercializar sus productos sería una fortaleza para ellos porque siempre existen por allí comerciantes inescrupulosos que van y les roban el dinero, no les pagan lo justo por los recursos que ellos están entregando. Entonces, trabajar con ellos, identificar sus recursos y aprender a venderlos sería un proyecto muy interesante. ¿Pasaríamos entonces de una actitud caritativa a una actitud más enfocada a la autosuficiencia de esta sociedad? Sí, realmente ellos no necesitan de la caridad ni de la lástima. Ellos necesitan compartir sus conocimientos, necesitan que a alguien les acompañe en algunos procesos que tienen que llevar a cabo. Necesitan, por ejemplo, en salud, yo te hago el ejemplo, más que llegar a imponer la medicina moderna, es hacer un intercambio de saberes, hasta qué momento funciona la medicina de ellos y en qué momento deben acudir a la medicina moderna si ellos la necesitan. Entonces, es un complemento. No hay que llegarles a imponer ni a llegar a ellos con cosas de caridad, sino enseñarles algunas cosas para que puedan generar desarrollo en su comunidad. ¿Está demostrado que alguna de sus medicinas funcionan realmente y podrían revertir hacia la sociedad colombiana, valenciana, española? Con seguridad que sí. Ellos me dicen, los médicos tradicionales me dicen, nosotros hemos vivido millones y millones de años con nuestra medicina. Si tenemos un paciente enfermo, por ejemplo, de malaria, de leishmania, ellos saben cómo tratarlo. Sí que hay enfermedades nuevas, porque ellos, quiéralo o no, empiezan a tener contacto con las comunidades de colonos y ese contacto genera que ellos se enfermen de cosas que anteriormente no tenían. Pero hay muchas enfermedades que ellos padecen allí y saben cómo tratarlas y quizás las tratan mejor que la medicina moderna. La situación es que ellos siempre han sido celosos de entregar esos secretos. Ellos guardan su medicina y la protegen. Pero sí que hay cosas que nos podrían servir. La manera de llegar a ellos es haciendo un intercambio de saberes muy respetuoso. ¿Y a nivel educativo saben leer y escribir? No, la lengua de ellos es exclusivamente oral. Ellos generalmente no escriben, no leen, no hablan castellano. En cada comunidad, son comunidades pequeñas, entre 100, 120 personas, hasta 500 personas es lo general de estas comunidades. En cada comunidad siempre encuentras 2, 3, 5 personas que hablen castellano que nos sirven de traductores. Pero el grueso de la comunidad habla su lengua. Pero, por ejemplo, la gente que va a la ciudad buscando esos productos que necesita su sociedad, sí que deberían estar un poquito más formados hacia... tendrían que dominar un poco las normas, el lenguaje, las formas de la sociedad que ellos encuentren en la ciudad. Sí. ¿Un graduado, un saber sumar, un bachiller sería interesante, por ejemplo? Yo creo que es importante que algunos líderes empiecen a salir y a formarse para que mejoren, digamos, la organización al interior de estas comunidades. Algunas comunidades han logrado enviar a algunos de sus muchachos a estudiar y se han graduado en un colegio. Pero en estas comunidades la educación funciona en la casa. O sea, para ellos lo importante, un niño se forma y lo que debe aprender para vivir lo aprende incluso... Ellos no tienen cocina y comedor como tenemos nosotros. Ellos solo tienen cocina. En la cocina comen. Y la cocina siempre tiene tres piedras. Montan todas sus ollas sobre tres piedras que son el papá, la mamá y los hijos. Y alrededor de la cocina el niño recibe la formación que necesita para vivir. Una familia tradicional allí, con eso basta. Pues el niño recibe esa formación y ya. Pero sí es importante que algunos, como tú dices, los que van a salir y van a interactuar con el mundo exterior, deben recibir alguna formación. Y eso sería importante, sería otro objetivo que podríamos nosotros trabajar. ¿Ellos viven en poblados o son nómadas? Ellos más que todo son nómadas. Ellos viven en la cabecera de los ríos. ¿Tiene sentido hablar de crear una infraestructura en su poblado? ¿O ellos necesitan más una autonomía para moverse y saber sanear el agua de los ríos? Yo considero que ellos, que un trabajo importante con ellos sería generarles autonomía, que puedan vivir y seguir viviendo allá en las cabeceras de los ríos sin inconvenientes. Y que en el momento en que tengan que relacionarse con los pueblos de colonos, lo hagan de una manera equitativa, sin salir perjudicados, de una manera respetuosa. ¿Qué puede diferenciar esta cooperación del modelo tradicional de cooperación? Yo pienso que la cooperación que nosotros estamos planteando aquí es una cooperación de tú a tú, un intercambio de saberes. Nosotros no hemos pensado que estamos descubriendo el agua tibia, como se dice en Colombia, y vamos a enseñársela a ellos. No, ellos tienen una sabiduría, tienen una estructura como sociedad de la cual nosotros tenemos que aprender. Manejan sus conflictos de una manera que quizás nosotros también tenemos que aprender. Entonces es una cooperación de tú a tú, un intercambio de saberes, realmente es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos y compartimos algunas cosas que sabemos, les apoyamos en algunas necesidades que tienen, pero nosotros también nos traemos información y la compartimos con los nuestros. A mí me parece interesante que en vez de ir allí a socorrerles, parece ser que estás planteando que se va allí a saber generarles una autosuficiencia, a normalizar una relación de su forma de vida con otra forma de vida que comparten un territorio. Sí, tú lo has dicho, la propuesta es hacer un intercambio de saberes y generarles autosuficiencia. Ellos no necesitan caridad, así como están, no necesitan que les lleves un pan o no. Necesitan que alguien vaya y comparta las opiniones, comparta los saberes y mejore un poco la calidad de vida que tienen. ¿Tú crees que ellos necesitan electricidad? Algunos pueblos donde se agrupan varias comunidades, sí, por ejemplo, para un colegio, algunas comunidades se han unido y tienen colegios de primaria. Incluso con los dedos de la mano se pueden contar en esta zona colegios de secundaria, es decir, para graduarse del colegio. Entonces, por ejemplo, donde hay esos colegios que no tienen en este momento energía eléctrica ni agua potable, sería apoyarles para que la infraestructura sea mejor. Lo mismo, en cada una de estas comunidades sería una tontería tener una instalación de servicios de salud, porque son comunidades pequeñas, muy pequeñas. Pero sí, habría que apoyarlos para tener instituciones de salud que abarquen determinada región, por ejemplo, una institución que cubra 10 o 15 comunidades y que tenga cierta posibilidad de movilizarse, que siempre esté atenta a recibir algún paciente que requiera ser trasladado a un pueblo. ¿Qué va a recibir un estudiante que vaya allí, que esté acabando su licenciatura, su grado? Un estudiante que decida ir a compartir una estancia corta en esta comunidad va a tener la oportunidad de compartir el saber que él tiene con estas comunidades y estas comunidades lo van a escuchar con seguridad que él, bien sea si se está formando en comercio, en ingeniería, en temas sanitarios, va a poder compartir con ellos sus conocimientos y va a poder desarrollar un trabajo de investigación. Allí está todo por hacer, está todo por investigar, está todo por hacer. Entonces, si yo me estoy graduando de ingeniería, puedo ayudarles a mejorar sus viviendas, la recolección del agua, les puedo ayudar con el tema de la energía eléctrica, se puede trabajar en la mejora de sus medios de transporte. Si yo trabajo en educación, en comercio, puedo ir, reunirme con los líderes, hacer un curso de capacitación corto, puedo desarrollar un tema, vamos a trabajar el comercio justo. Entonces, puedo estar allí dos semanas discutiendo con ellos de tú a tú. O acompañarles a una venta. O acompañarles a una venta. Y creo que, además de que vas a aportar mucho, te traerás un conocimiento ancestral que tienen ellos hace muchos años con lo que han vivido. Y tú con ese conocimiento ancestral aquí puedes hacer un testimonio, puedes también compartirlo y te va a ayudar a formar tu currículo. Me parece entender que tiene sentido que vaya un arquitecto. Un arquitecto, por supuesto. Mirar cómo, cuál es la concepción de la casa de ellos, cómo la construyen. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado que saquen la cocina de la casa porque ellos tienen una sola estructura, un solo espacio, completamente abierto, sin puertas ni paredes. Pero cocinar tan cerca del sitio donde se duerme les puede ocasionar algunos problemas. Hemos logrado que hagan una extensión y tengan la cocina al lado. Pero siempre hay cosas para discutir con ellos y siempre hay cosas para, por ejemplo, ayudarles a crear fogones que sean más efectivos, que consuman menos leña pero calienten más. Fogones, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman. Sí, unos fogones en los que puedan cocinar mejor, por ejemplo. Sí, aprovechar con menor pérdida de calor. Con menor pérdida de calor. También tendría sentido un ingeniero naval, esto ya es pasarse un poco, pero que sí les ayudara a construir algunas barcas quizás un poco más capaces, ¿no? Claro, un ingeniero naval que les ayude. Ellos, por ejemplo, cuando cortan la madera para bajarla, les cuesta mucho. Entonces, ayudarle a encontrar en conjunto con ellos algunas soluciones para transportar la madera, para mantener los ríos navegables, porque a veces el río queda sin navegación y ellos necesitan ayuda. Ellos viven en zonas aisladas y cuando a veces hay movimientos de tierra o crece mucho el río, estos ríos dejan de ser navegables y les ocasionan muchos inconvenientes a ellos. Hasta un puerto en río les vendría bien. Sí, como no, un puerto en río. En comunicaciones también habría mucho que hacer. Como les decía, en los colegios, hay algunos colegios indígenas, sus maestros son indígenas. Esos maestros necesitan capacitación. Se podría hacer un proyecto para capacitar capacitadores y generar una capacitación para los dos años. Los niños que van a los colegios son de poblados cercanos, pasan un tiempo allí y luego vuelven a su poblado con su familia. ¿Cómo es la mecánica de un niño que sí va al colegio? Sí, son pocos los que tienen el acceso porque en todo caso la familia tiene que disponer, enviar al niño que se quede un periodo donde está el colegio. ¿De cuánto es ese periodo? No, se van prácticamente periodos de cuatro o cinco meses y regresan luego a sus comunidades. Hay pocos colegios, pero los colegios que hay tienen que funcionar así. Si se decide implementar un colegio en una comunidad, pues esa comunidad es afortunada, los niños están ahí. Pero las otras comunidades tienen que enviar a los niños y asegurar que los niños puedan estar allá los cuatro meses para hacer su temporada escolar. ¿Qué les interesa a estas comunidades indígenas, afrocolombianas, qué les interesa de la sociedad, de la otra civilización que es la nuestra? A ellos les interesa tener una comunicación, una comunicación respetuosa. No quieren que invadan su territorio ni que impongan otra normativa. Ellos quieren sentarse a discutir la manera como viven ellos, la manera como vivimos nosotros y qué canales de comunicación hay entre esas dos formas de vivir. Pero ellos sí lo necesitan, ellos siempre se han quejado que el Estado nunca va por allí. El Estado colombiano no se sienta con ellos, no les escucha sus prioridades, sus problemas, no les ayuda a solucionar sus inconvenientes. Esas zonas generalmente han estado desatendidas y desafortunadamente los grupos armados son los que pasan por la zona. Entonces, hasta el momento, ¿tu colaboración en qué ha consistido? ¿En una semana, dos semanas, dos meses? Nosotros hemos hecho planes o la propuesta es hacer estancias cortas. Pues realmente uno podría hacer una capacitación en dos, tres, máximo cuatro semanas estando allí porque estamos hablando de vivir cuatro semanas en medio de la selva. ¿Pero alguien de Piraguas estaría con ellos? Sí, si decidimos o encontramos estudiantes o profesores que quieran ir a desarrollar un proyecto allí o que se quieran adherir a los proyectos de salud y educación que ya tenemos, siempre estarían acompañados por alguien del grupo Piraguas y la propuesta es hacerlo por periodos cortos, dos semanas, tres semanas o máximo cuatro en principio. ¿Entonces el programa, vosotros al final vais a diseñar un programa según las ofertas que tengáis, las demandas que tengáis? ¿Cómo, conforme vayas recibiendo interés por parte de la gente, te acoplarás a cada persona o al final montarás un grupo de viaje? ¿Cómo piensas que vais a realizar? Lo que inicialmente las líneas de trabajo que tenemos es ir a hacer atención sanitaria, o sea, nosotros vamos y hacemos atención primaria en salud, educamos y atendemos en forma básica las personas que están enfermas. ¿La próxima vez que vais a ir, de aquí en adelante, cuándo va a ser la próxima vez? La próxima vez es justo la semana próxima, yo llego a Colombia este fin de semana y la otra semana estoy viajando con tres estudiantes de la universidad. Estoy viajando el 4 y me regresaré el 11 de junio de 2014. En esta oportunidad salimos de Medellín, llegamos a Quibdó y luego de Quibdó nos movilizamos hasta un sitio que se llama Bojayá, del cual les mostré alguna foto en la presentación. Y allí vamos a estar reunidos con 30 líderes indígenas de 14 comunidades, con quienes estamos desarrollando un diplomado. Entonces, las dos líneas que en este momento tenemos son atención sanitaria y formación. Hemos hecho formación también en atención sanitaria, pero está abierto a hacer formación en otros temas. Formación con titulación por parte de la universidad. Esas son las dos líneas abiertas. Sin embargo, las puertas están abiertas también para recibir propuestas en otros temas, como tú decías, ingeniería, arquitectos, comercio. O sea, vosotros estáis más esperando el interés por la gente para lo que la gente pueda aportar que lo aporte. O sea, no venís y decís, mirad, es que ahora necesitamos canalizaciones, es que ahora necesitamos, ahora simplemente dice, según el capital humano que se ofrezca, pues que vaya allí y haga lo que sepa hacer. ¿Es eso? Sí, estamos dispuestos a recibir esas propuestas. Vosotros vais a seguir con vuestra faena, con vuestra tarea y estáis abiertos a que, si solo van arquitectos, solo vayan arquitectos, si van educadores, que solo vayan educadores. Si van ingenieros de tierras, geólogos, que les ayuden a saber manejar esas inundaciones, esos corrimientos de tierra. Sí, si alguien quiere ir y puede compaginar o puede unirse a la línea sanitaria y la línea de educación, bienvenido. Si alguien quiere ir a trabajar en cualquiera de los otros temas, lo que necesitaríamos es que nos escriba una pequeña propuesta. Yo quiero ir a hacer un curso de comercio, de comercio justo. Yo quiero ir a desarrollar un proyecto para hacer filtros de agua. Y lo terminamos de definir juntos y lo organizamos y buscamos la financiación. Y con esta gráfica pues termino la presentación. Estos son unos niños jugando en el momento de la lluvia. Siempre cuando está uno en la ciudad, uno ve venir la lluvia y uno sale rápidamente a resguardarse. Allí no, allí empieza a llover y es motivo de felicidad. Salen los niños a jugar y a compartir en medio de la lluvia, no hay ningún riesgo. Gracias.